La Teniente de Arcade Delegada de Biblioteca, Pilar Núñez, junto al Teniente de Arcade Delegado del Valle del Guadiaro, Juan Roca, y la Concejal Ana María Rojas, han acudido en la mañana de este martes a la playa de Torre Guadiaro para estrenar el servicio de este año. Juan Roca señalaba que son ya siete años los que esta actividad se lleva organizando en las playas de San Roque. Además, puntualizó que hace unos días en esta playa de Torre Guadiaro se tuvo un evento deportivo, por lo cual se están ofreciendo numerosas actividades a todos los bañistas. Es que hace dos días tuvimos aquí el evento deportivo y ahora estamos aquí inaugurando la biblioteca. Es lo que estamos dando. Creo que estamos dando actividad para todos los públicos, tanto deportivos como lecturas. Y lo que tú dices, siete años, pero lo que hay que superar es lo del verano pasado. A ver si todo sale bien. Por su parte, la Teniente de Arcade Delegada de Biblioteca, Pilar Núñez, señalaba que comienzan esta actividad desde la delegación y desde el ayuntamiento este 1 de julio y que durará hasta el 12 de septiembre, con un horario de 11 a 13 horas, y donde todos los ciudadanos podrán hacer préstamos de libros y disfrutar de las playas. Nos encontramos en el Paseo Marítimo de Torre Guadiaro, inaugurando, como no, otro año más. Ya es el séptimo año consecutivo que organizamos este proyecto, como no, desde la red de biblioteca, desde el ilustre ayuntamiento de San Roque. Comenzamos a ponernos en marcha hoy o 1 de julio, y vamos a estar hasta el 12 de septiembre, con un horario, perdón, desde 11 de la mañana a 13 horas del mediodía, y donde todos los ciudadanos podrán hacer préstamos de libros y disfrutar un rato de lectura en nuestras playas.